No sé por qué Señor tú me tomases No sé por qué Ni tú te fijases Pero sí sé Qué grande es su amor por mí Y porque fuera de ti Natal cero de la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Porque fuera de ti Natal cero de la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Mi corazón Está agradecido Mi corazón Está ante ti rendido Pero no sé Qué grande es tu amor por mí Y porque fuera de ti Natal cero de la tierra Tu presencia es más hermosa De cualquier cosa De cualquier cosa Porque fuera de ti Natal cero de la tierra Tu presencia es más hermosa Tu presencia es más hermosa De cualquier cosa Tu presencia es más hermosa De cualquier cosa Tu presencia es más hermosa Tu presencia es más hermosa Tu presencia es más hermosa Gracias por ver el video.